Saludos apreciados estudiantes. Veamos el tema de matriz inversa. Vamos a tocar, vamos a desarrollar, vamos a encontrar la matriz inversa de la matriz C. Y nos piden utilizando el método de Gauss-Jordan. Tenemos la matriz. El método de Gauss-Jordan nos dice que vamos a poner una matriz identidad al lado derecho. Como nosotros podemos ver acá, hemos puesto en esta primera parte la matriz. Y le hemos adjuntado la matriz identidad. De tal manera que, usando este número 2 como pivot, el elemento 1,1, debemos convertir en 0 a S1 y a S-3, utilizando transformaciones de filas y columnas. El método que vamos a emplear es el que sigue. El 1 vamos a querer convertirlo en 0. El 1 pertenece a la fila 2. 1. Estoy usando una hoja de borrador al costado. Y el elemento 2 lo tenemos allí. Para poder igualarlo y después restar al elemento 1, que pertenece a la fila 2, tenemos que multiplicarle por 2. Y eso sí va a ser igual. 2 por 1 es igual a 2. El elemento 2 pertenece a la fila 1. Entonces, la transformación que vamos a hacer es 2 veces la fila 2 menos la fila 1. Y eso justamente lo hemos puesto acá. 2 veces la fila 2 menos la fila 1. La fila 1, que no vamos a hacer ninguna transformación, lo volvemos a copiar. 2, 1, 0, 1, 0, 0. 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Listo. Para el elemento 1, 2 veces fila 1. 2 veces el elemento 1 menos la fila 1, que está el elemento 2, es 0. Y colocamos en esa posición el 0. ¿De dónde sale este 3? De las operaciones respectivas. 2 veces fila 2. En la fila 2 se encuentra este 2. 2 veces fila 2 menos fila 1. En la fila 1, encima del elemento 2 que estamos tocando, se encuentra un 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Ahí sale el 3, jóvenes. ¿Cómo sale el 4? El 4 pertenece a la fila 2. Entonces, 2 veces, menos la fila 1. En la fila 1, sobre el elemento 2, está el 0. ¿Ve? Ahí sale el 4. Así operamos para todos los siguientes términos. Ahora, vamos a trabajar... Borramos todo lo que hemos trabajado, explicándoles qué es lo que hemos hecho. Entonces, con este 2, vamos a transformar en 0 el elemento menos 3. El elemento menos 3 está en la tercera fila. ¿Cómo convertimos este menos 3 en 0? Como estamos usando de pivot el elemento 2 de la primera fila, menos 3 lo comparamos con 2. Son números primos. Entonces, si al 3 que pertenece a la fila 3 y el 2 que pertenece a la fila 1, para que sean iguales, le multiplico por 2. Y al elemento 2 que pertenece a la fila 1, le multiplico por un 3. Pero, miren, no son iguales. Entonces, le cambio de signo. 2 veces fila 3 es igual a menos 3 veces fila 1. Y de esto nos resulta 2 veces fila 3 más 3 veces fila 1. Y es la transformación que vamos a llevar acá, muchachos. Tomando los elementos, 2 veces fila 3. En la fila 3 está el menos 3. Multiplicado por 2. Le vamos a sumar 3 veces la fila 1. Y en la fila 1 está el 1. 2 por menos 3, menos 6. Más 3, menos 3. Y así nosotros tenemos que transformar de esa manera. Ahora, con este elemento 3, debemos de transformar en 0, el 1 y ese menos 3. Y aquí tenemos las operaciones indicadas. 3 veces fila 1, menos fila 2. Y elemento a elemento tenemos que trabajar. Y con este mismo 3, ese menos 3, tenemos que convertirlo en el 0. Y va a ser con fila 3 más fila 2. Cada fila tenemos que operar de esa manera. Ya tenemos, miren ustedes, en la primera columna 6, 0, 0. En la segunda columna, 0, 3, 0. Ahora, usando como pivot este 6, debemos de transformar en 0, el 4 y el menos 4. Y las operaciones indicadas a realizar son justamente estas, muchachos. Que se obtiene en el primer caso, 3 veces fila 1, 3 veces fila 1, 3 por 6, 18. Más 2 veces fila 3, más 2 veces 0, y nos quedó 18. Tenemos ahora, en la primera parte, un elemento diagonal, una matriz diagonal, 18, 9 y 6. Como el método de Gauss-Jordan nos dice, debemos de tener la matriz identidad, factorizamos el 18 de la primera fila, factorizamos el 9 de la segunda fila para tener 1. Y como acá tenemos el término 6, factorizamos el 6. Al factorizar cada término, ¿ve? Tendríamos acá, 18 a 1, 16 entre 18, que tenemos acá. Menos 2 entre 18, ¿ve? Y la segunda fila será entre 9, todo entre 9. Y la tercera fila será entre 6. Listo. Y procedemos a simplificar para tener la respuesta final. Mitad es 8, mitad es 9. Y tenemos el 8 novenos. Mitad 1, mitad es 9. Mitad 2 y mitad es 9. Aquí entonces tenemos nosotros el elemento 2, que debimos haber simplificado. 2 dieciochoavos, que nos da menos un noveno. Aquí nos dará 2 novenos. Y tenemos cada uno de los términos. Gracias, apreciados estudiantes. Gracias. 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 Gracias.